Buenas, Bel, come a todos. ¡Manos abajo! ¡Esto es un atraco! Lo de levantar las manos se acabó hace años, porque estos son atracos de Estado. Y el Estado, dicen en la puta tele, no hace daño sino que vela por nosotros con el máximo cuidado. Insisto, ¡Manos abajo! ¡Esto es un atraco! No, Papa Estado, esto es un hartazgo, pero no de ti algo tan vil es muy necesario. De algo hay que reír, eso de vivir hace décadas que pasó de largo. No, caballero, cojones, que parece que ahora la disidencia es luchar solo contra el pasado. Largo caballero y sus ancestros, no sus herederos. ¡Manda huevos! Como dijo este pepero tarado. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Siente coronel, mande firme. ¡Batallón, acto! ¡Juda! ¡Caballeros! ¡Viva el Salvador! ¡Viva el Salvador! Gracias a todos ustedes. Por cierto, caballeros como nos llaman siempre los esbirros armados, a los ciudadanos honrados. El hartazgo es del pueblo, tanto el apesebrado como el aborregado. Todos esos que venen los políticos aliados y no amos. Decidme un solo político que haya hecho algo por España en los últimos 45 años. Uno solo, panda de enajenados. Y mientras la barbarie continúa instaurada en Congreso, Parlamentos Autonómicos y Senado, ¿qué hace el pueblo? Pegarse e insultarse haciéndole espantapájaros mientras la cosecha se arruina igual porque su enemigo no son los pájaros. ¡Maldito vulgo, maldita oclocracia que es la memocracia! Si tanto y tantos vivís del pasado, uno y otro bando de políticos sátrapas y letrados, ¿qué pasa con los fusilamientos del 2 de mayo? ¡Ah, que de eso no hay que hablar! Pues ahí el poder salió escaldado, el todavía adorado poder gabacho. ¡Manda cojones que a 2020 todavía haya millonarios vendepatrias pseudo-intelectuales afrancesados! Y después la guerra de la independencia. Ahí nos equivocamos. En vez de haber atacado a quien había que atacar, que era aquel régimen podrido y aquella monarquía absurda y reaccionaria, analfabeta, encarnada en Fernando VII, estuvimos combatiendo a quienes traían la luz. Y eso nos descolgó de Europa para siempre. Yo a veces pienso que si nos hubieran invadido los franceses como Dios manda y hubieran comienzo 20 años, hubieran ido una buena purga... Yo siempre digo, simbólicamente, que en España faltó una guillotina. Es verdad, Rosalto... Lo sé, no me atreví a preguntarte. No, 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 es simbólico, evidentemente. No, pero el chachachá, no, que tampoco hubiera ido mal a algún chachachá, tampoco hubiera ido mal a algún... Y le podrían haber dado un año más a Pepe Botella, ¿no? No, pues... Diez años de Pepe Botella, ¿no? Si España salió de esa, no fue solo por su entereza en pos de la legítima defensa, sino por la ayuda del peor de los tiranos, el imperio británico. Que no ayudaba al pueblo español, no, 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 sino que combatía al gabacho. Y así nos fue después. Manga de descerebrados. Y de aquellos polvos, estos lodos, o mejor, de aquellas putas, estos hijos de puta. Cuya parte menos mala son los que solo pelean sin piedad defendiendo a Franco o al Frente Popular. Que se puede seguir haciendo esto, pero sin descuidar lo demás, sin denostar el resto, lo importante de verdad. Nos invaden y saquean inmigrantes legales e ilegales. Papá Estado nos ha quitado todas las libertades. Los ocupas y demás criminales tienen más derechos que los que pagan impuestos. Los funcionarios lo copan y cobran. Todo este país es de locos. Ni siquiera es ya una suma de esperpentos. ¿Alguien se extraña de la aparición de un mortalísimo e invisible virus en España? ¿Qué dices? Ah, es verdad, que el congojavirus es a nivel mundial. Mal de muchos, consuelo de tontos. Ahora, espolear al pueblo es bueno, si nos iguala a todos como tal. Asesinos nos llaman a los que vamos sin bozal. Olvidad todo esto que he dicho, bajad o subid las manos. Da igual, esto ya no es un atraco. Esto es un Estado. Por cierto, yo ni soy ni seré padre jamás, pero los que sí lo sois, nos da vergüenza que usurpen así vuestro cargo. Todos tienen derecho a suicidarse, pero no a matar a alguien. Los padres de Abra están matando a sus hijos dejándoles en manos de papá Estado. En fin.